¡Felix, tu segundo gol del torneo te conviertes ya en uno de los goleadores del equipo de Santos! ¿Cómo te sientes al momento de la presión en el que se te marca un fuera de lugar pero al final se te da por bien el gol? Bueno, creo que muy feliz por encontrarme con ese gol, creo que lo estaba buscando en todo el partido para poder ayudar a mis compañeros también en las pelotas paradas. Creo que marqué, me marcaron Oxay pero tenía toda la satisfacción y estaba convencido de que había sido gol legal. Estos goles, estas cosas que se te dan dentro de la cancha, obviamente te posicionan para que este próximo Mundial de Qatar, pues sigas tú ahí con tu selección, con Ecuador. Bueno, creo que sí, me vengo preparando bien en mi equipo, creo que tengo que ayudarlos a ellos primeramente, defender en lo que se me dé marcar goles y creo que para llegar bien a la Copa del Mundo. Es un partido importante el día de hoy, se sigue manteniendo esta fortaleza, pero tienen una visita también muy complicada que es contra el equipo de Pumas, Félix, y la visita se les ha complicado. ¿Qué piensa hacer Distintos Santos para traerse el triunfo de Seúl? Bueno, creo que hoy fue un lindo encuentro donde supimos tener paciencia, lo trabajamos y terminamos llevándonos los tres puntos en nuestra fortaleza que es nuestra casa. Creo que el fin de semana tenemos un lindo encuentro con un complicado rival. Creo que ahora vamos a descansar, nos vamos a preparar bien para también poder sacar los tres puntos. Gracias, Félix, y que sigas anotando goles. Gracias, Félix.